¡Vamos! 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 ¿Qué es tu casa? La otra categoría. ¡Más yo de este! ¡Más yo de este! ¡Más de ese! ¡Es ese! ¡¿Qué?! ¡Me voy a quedar rico! ¡Uuuh! ¡Más yo de este! ¡Más que guapo! ¡Más que llegue un minuto! ¡Ah, vale! ¡Ese es un minuto! ¡Que está de YouTube, sí, verdad? ¡Sí! ¡Ya salió! ¡Vamos! ¡Veinte segundos para la salida! ¡Gracias! ¡Gracias! 3, 2, 1 ¡Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Aquí en el F!